Música En esta oportunidad son 24 los beneficiarios de este programa A mi me gustaría que sean muchos más Pero no tanto depende de nosotros las resoluciones que se dan Hay muchos más en el sistema que se ha ingresado Hay muchos más Esta es la primera etapa A fin de año ¿Qué un día ya no es así? A fin de año Seguramente vamos a tener otra con otro contingente de personas que se beneficien Y así vamos a seguir trabajando por ustedes Música Para nosotros es una fecha importante ya que el día de hoy Para muchos de nuestros padres prácticamente de este distrito de Huabra Se hace realidad toda esta gestión que ellos iniciaron Juntamente con nosotros en el distrito de Huabra Y la entrega pues del programa Pensión 65 La entrega que va a beneficiar de alguna u otra manera Los alicaídos recursos con lo que ellos cuentan Teniendo en cuenta que este programa está destinado para los que más lo necesitan Bueno, en primer lugar felicitarlo a los 24 beneficiarios que es la primera etapa Y también a los que se van a venir ya a fin de año Porque ahí se ha ingresado muchos más en el sistema y seguirá seguramente Lo que nosotros debemos felicitar a la familia Que siempre les apoyen también a ellos Porque cuando van al banco tienen que estar acompañados de un familiar ¿No? Para que garantice de esa forma que ellos también están comunicando a la familia Y decirle pues a los padres, a los hijos también Que sigan creyendo en esta gestión Y esta gestión va a seguir trabajando por lo que menos tienen Con este rostro humano, con esa característica que ya nosotros venimos desarrollando Desde el inicio de la gestión ¿Que vamos a seguir mejorando? Por supuesto que vamos a seguir mejorando Quisiera agradecer en parte a la autoridad del DIL De la Municipalidad Digital de Guaura Por la preocupación por todos los adultos mayores Por darnos toda la facilidad para poder trabajar en esta gestión Ustedes me podrán comprender que es una larga espera Pero tienen una buena recompensa ¿No? El hoy, en el momento cuando se les brinda a ustedes La información y se les dice Van a ser usuarios de PENCIO 65 La solamente alegría de ver los rostros de ustedes Nos complace en nosotros que hacemos su trabajo En esta oportunidad para dar la buena noticia Pues de que 24 adultos mayores están dentro del programa PENCIO 65 Gracias al trabajo, al largo trabajo que hemos realizado en sí Y a la preocupación de la gestión EDID ¿No? Por dar todas las facilidades del caso Para poder focalizar a estos adultos mayores Música ¿No? No? CC por Antarctica Films Argentina